Hoy por hoy Jaime Cornejo sigue siendo el presidente de Aurora. Tu servidor sigue trabajando en Aurora, sigue haciendo su mejor esfuerzo, bueno o malo. Por él siempre lo mejor y estamos bien, felices hoy. Esperemos el martes que ya es a nada, que nos toca el Audevinto. Luego tenemos a San José, que está fuertísimo en Oruro. Vamos a ver si los conflictos sociales dejan que podamos disputar el partido. Nosotros queremos, de hecho ya hay, no sé si ya saben, hay una deprogramación de horario, porque están trabajando la iluminación en el estadio de Oruro hasta diciembre. Entonces se vería la posibilidad de jugar el viernes a las 3 de la tarde o el sábado a las 3 de la tarde, como es una propuesta de San José. ¿Ustedes aceptaron esa propuesta? Bueno, nosotros queríamos jugar, ¿no? Entonces, sí, por colaborar hay que ayudar a que el espectáculo se dé. Por ahí sería, si siguen los conflictos, un poco mejor para nosotros llegar a Oruro el fin de semana, ¿no? Entonces, lo que queremos es jugar, falta nada de esto y seguir. Seguir en lo mejor, que lo que queremos es logros para el club, ¿no? Como Cochabambinos. Yo sé que ustedes también quieren lo mejor para los clubes Cochabambinos y hacer cara, ¿no? Que aprendan a que es difícil con los clubes cochalos y en la yacta hacernos duros, ¿no? Ircóceros, escucha a ti y a Jaime, un poco conmovidos cuando hablan del tema dirigencial. ¿Hay la posibilidad de que puedan retroceder en la decisión, tal vez? Hermano querido, durante todos estos 6 años, ahora ha sido nuestras vidas. Hemos dejado de lado familia. La familia es quien más lo sufre, porque los insultos que te dan, por ahí tú dices, bueno, ya, pero la familia lo sufre, ¿no? En nuestras familias en especial se ha decidido por salud mental que nunca se tome el tema del fútbol cuando estamos juntos, ¿no? Es una sensación diferente. Algunos de ustedes lo han vivido de cerca con nosotros, pero salir, ascender a la liga, volver a ascender lo que fue el reto que tomamos es casi como salir campeón, de verdad. Es muy, muy, muy fuerte ese sentimiento de volver al equipo que amas, a la división profesional. Se equilibra a obtener un título. Vivimos eso, lo que hemos querido siempre vivir, es un título, es llegar a un título a Aurora. Por eso estamos aquí. Y esperemos a ver qué pasa. Pero como les digo, el presidente también es humano. Todos somos y llega un momento en que a veces ya te falta. Pero esperemos seguir, esperemos ver qué pasa y lo que queremos siempre es lo mejor a Aurora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!